¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Elioste, bienvenidos a Un Hombre Triste Invoca. Amigos, el día de hoy vamos a invocar el banner de San Valentín del 2023, el banner de Fates. Efectivamente, obviamente, iba a tirar este banner, no crean que es por las lolis, no, no, ravioli, ravioli, no le hagan nada a las lolis. No, 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 es porque me gustan mucho las unidades de bastón, como ustedes ya saben, es una de mis clases favoritas. Y la verdad, necesito conseguirme a Alicia Sakura, porque pues digamos que es la nueva innovación en unidades de bastón. Prácticamente es el primer bastón ofensivo que tenemos desde hace mucho tiempo. Y no solamente eso, o sea, también salieron las nuevas skills y todo. Así que estoy muy hypeado, quiero conseguirme muchas copias de estos personajes. Siempre y cuando salgan cosas, creo que nada debería salir mal, obviamente. Y pues este es el primer banner, en teoría, que estamos teniendo que se estrenan las nuevas funciones de invocación. Hay que ver cómo funciona, digo, esperemos que no haga falta necesitarlo. Pero, pues si llegara a pasar el caso, también sería interesante verlo invocando, ¿no? Entonces, amigos, vamos a comenzar con la invocación. Tengo muchos orbes, pero la verdad solamente quiero gastar lo necesario. Así que voy a gastar los 155 de siempre. Por lo tanto, voy a estar tirando todos los círculos. Esperemos que salgan cosas buenas. Vamos a comenzar de una vez. Una, dos, tres. Ok, esperamos que salgan muchos grises. Siempre hago el mismo chiste, amigos. O sea, siempre hago el mismo chiste. Creo que ya me cansé de hacerlo. Siempre digo, esperemos que salga tal color. Y el primer círculo nunca lo tiene. O sea, neta, vean los últimos un hombre triste en boca y todos han sido lo mismo. Digo, esperamos que salgan azules y no salen azules. Esperemos que salgan rojos y no salen rojos. Ahorita son los grises. Siempre es la misma historia. Siempre es la misma historia. Ya me cansé, amigos. Ya me cansé. Ya no me parece gracioso. Ahí están las piedras. Bueno, creo que son gemas. ¿Cómo le llamaron en el Face Channel? No me acuerdo. El punto es que salieron los puntitos que te dan la invocación, ¿no? Comenzamos con un 5 y ¡dun! ¡Patas! No esperaba eso. ¡Ok! ¡Let's go! ¡Oh, me gusta idun! No uso a mi idun, la verdad. Es que no tengo un save para idun. Esta es más defensa. Eso no está nada mal. Mi idun creo que ya es más defensa. Ahorita me fijo, pero... Bueno, lo más importante de este personaje, naturalmente, son sus patas. Patas. Bien, bien, bien. Es un buen merge. Es un buen merge. No uso a mi idun realmente porque... No es que no sea buena. De hecho, es buena. Nada más que no tengo un save para ella en este momento. Ni siquiera sé de qué save la usaría. Supongo que se usa de save lejano. ¿Quién sabe? No, no estoy muy seguro, de hecho. Vamos a ver qué más sale. Digo, empezamos muy bien. Ok, tenemos a Morgan. Empezamos muy bien, de hecho. Ya comenzamos con unos 5 estrellas. Esperemos que eso signifique que en la invocación va a haber muchos 5 estrellas. Naturalmente, los de la tasa especial no cuentan para la valía de los contadores. Por si tenían la duda, obviamente no van a valer. Nada más van a valer los personajes que te están rompiendo el raid. Y los personajes de tasa especial no te rompen el raid. Por lo tanto, es obvio que no van a valer en la cuantía. El porcentaje va a seguir subiendo. Por lo tanto, no nos preocupamos realmente de muchas cosas más. Hay que seguir evocando. Por ahora es el primer círculo y no hay nada muy interesante. Sí, amigos, quiero ahorrar Orbes ahorita también. Porque, pues bueno, no sé qué podría salir durante estos meses. Obviamente, este es el banner de nuevos héroes. Ya retomamos como la ruta principal de tener banners de nuevos héroes a la mitad de mes. Y, pues bueno, este mes también va a salir un banner de nuevos héroes, naturalmente. Y no sé qué tan bueno vaya a ser. Yo sigo pensando que va a ser de Engage. Otra vez, otro banner de Engage. Y seguramente va a ser bastante interesante. Pues porque, bueno, héroe misterioso. Ya saben que los misteriosos ahorita tienen un valor muy importante. Y hay que conseguirnos esos personajes. No sé quién va a poder ser. Me imagino que si va a ser de Engage, como estoy pensando. A lo mejor el héroe misterioso podría ser Ivy. Oigan, ¿no van a salir grises? ¡Oh, por Dios! Es que no me creo esto, amigos. No me lo creo. Es que porque siempre el color que quiero es el que no sale. De por sí este año ha estado así. Este año todo el color que quiero no sale en las invocaciones. Eso no me pasaba. Eso no me pasaba. Eso tiene poco que empezó. Y nomás no se acaba la maldición. Digo, no sé si empezó exactamente este año. A lo mejor yo pienso que empezó a finales del año anterior. Sí, cuando tiré en el banner de... ¿Cuál banner tiré? Que sí fue como raro. Todavía el banner Ninja creo que fue el último banner bueno que tuve. En el sentido de que me salían los colores que realmente quería. El banner Ninja, de hecho, me fue muy bien. Ese creo que fue el último. Y efectivamente fue de los últimos en los que tiré el año pasado. Entonces, este año es donde ha empezado esta maldición de no sacar el color que quiero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo comprendo. Es que bueno, si hubiera una explicación lógica lo entendería. A ver, es el color gris, sí. Es el color que menos sale también. Pero ya, ya dos círculos sin grises. Hay que ver el tercero. Ok, este... Como estaba hablando, estaba hablando del banner de nuevos héroes que va a salir. Oh, siempre es bueno ver a Kane. Obviamente siempre es bueno verlo. Porque eso significa que es foder de alas piadosas. Estaba hablando del banner de Engage, ¿no? El banner de Engage que seguramente va a salir... Seguramente va a traer a un misterioso. Y yo creo que considerando que hiciera un Alfred misterioso, quizás otro Lord de Engage vaya a ser misterioso igual. Yo por eso quiero apostar que a lo mejor Ivy va a ser misteriosa y va a ser la siguiente que van a sacar. Está como entre Ivy, a lo mejor Timerra o a lo mejor incluso el Diamond. Pero, pues bueno, uno nunca sabe. También no sé si esos personajes vayan a ser legendarios en algún momento. Por fin salieron grises, tres grises, let's go. Ojalá que aquí salga el is, oigan. Tres cincuenta. Vamos a tirar primero el azul. Tampoco sé si esos personajes van a ser legendarios en algún momento. Yo me imagino que sí. Tiene que ser como natural que los Lords empiecen a ser legendarios. También tiene que salir el Alear Hombre. Por cierto, también no ha salido el Alear Hombre. Lo cual es muy extraño. Es la primera vez que yo recuerde que meten... Nada más un avatar al juego. O sea, no metieron a los dos avatars al mismo tiempo. Nada más metieron a la mujer. Es muy extraño. Creo que es la primera vez que pasa. Por ejemplo, cuando pasó lo de Tree Houses, los dos Violets entraron al mismo tiempo. Cuando salió el Tree Houses hace no tanto tiempo, también entraron los dos Sheds al mismo tiempo. Digo, hablo de esos porque son los juegos más recientes, ¿no? Pero realmente no tiene para mí mucho sentido que haya entrado la mujer y no el hombre. Me imagino que al hombre se lo quieren guardar también para el banner de nuevos héroes. Entonces, yo, si me lo preguntan a mí, creo que el banner de nuevos héroes va a tener al Alear. Probablemente tenga a Ivy y a lo mejor tenga a otros dos personajes más. Hay que ver también quién va a ser el Free to Play. Pues porque, bueno, realmente es difícil de saber. Si a mí me lo preguntan, yo apostaría que quizás el Free to Play va a ser Loy. A lo mejor yo digo que él va a ser el desacorazado de lanza. No hay muchas cosas interesantes que hacer con esas unidades en FAY, al menos que no sean saves. Y a lo mejor tener un save Free to Play no está mal. Miren, hablando de Engage, salió ATE. Órale, es la primera que me sale invocando. Ya está en el pool. O a lo mejor Bucherón también puede ser Free to Play, pensándolo bien. Es una unidad de Hacha. Y cómo le mama a Intelligent Systems darnos unidades de Hacha Free to Play. Considerando que también fue Free to Play. Puede ser, puede ser. Quién sabe, pero este banner de Engage, a lo mejor está bueno. Realmente, realmente sí voy a tirar, pero voy a tirar por el Misterioso. En todo caso, pues me importa quién es el Misterioso. Ok, no salió nada en el gris. Obviamente no salió nada. Ah, no, qué bien. Y se acaba de conseguir su refinamiento, amigos. Espero que lo hayan visto. La sala armamentística. Obviamente hablo de eso. Ya la subimos al canal. Vayan a verla en todo caso de que les interese. Ok, hasta ahorita no llevamos una invocación muy increíble aparte de la IDUN y llevamos 15. Ok, el porcentaje sigue subiendo. Por lo menos están saliendo grises. Eso es muy positivo. Por lo menos están saliendo grises. Tengo fe de que, de hecho, me voy a ir con más de una Liz que no sea la que elija en el Spark. Yo espero irme con dos o tres. Si se puede, diez u once. Me imagino que las probabilidades de sacarte 11 copias del personaje con tan poquitos orbes es muy baja. Pero seguramente no es cero. Yo estoy seguro que a alguien le habrá pasado en la historia del juego que ha sacado muchas copias del mismo personaje con 500 orbes. Y hablo de muchas al grado de tener... ¡Ay, güey! Ok, este personaje sí me está rompiendo el raid. Entonces, en teoría me está contando... Entonces, en teoría estoy activando un contador. ¡La Flavia! ¡Qué buen chocolate es la Flavia! Pero... Obviamente no estoy tirando en el baile esperando a Flavia. Flavia como que se quedó un poco olvidada, ¿no? Y lástima porque es una unidad interesante y todo. Anula reducción, lo cual está muy bien. Lo único malo, pues, es que su clase... Es que su clase no la va a dejar avanzar nunca, amigos. Lástima. A ver, Flavia en teoría sí me debería estar activando un contador. Vamos a ver si se prendió. Sí, miren, sí se prendió. Ahí está. Ok. Pues se me llegan a salir otros dos personajes más que no sean del pool. Digo, del focus. Pues en teoría ya las siguientes cinco estrellas que voy a sacar va a ser focus. Pero, digo, esto pasó en la invocación 17. O sea, ¿ustedes de verdad creen que voy a alcanzar a sacar otros tres personajes cinco estrellas más? Ok, ya tenía a Flavia. Entonces, este va a ser un merge. Porque la verdad, no tiene un foder muy interesante. Tiene el empuje 4, pero... Bueno, esta skill ya no es tan increíble. La pugna roja, pues ni tan mal, pero pues es que las pugnas de colores realmente no pueden avanzar demasiado porque están un poco limitadas. Es que lo bueno de la pugna gris es que literalmente todos los personajes pueden usar pugna gris. Todos. Todos. Por eso es que esa pugna es tan buena. Pero estas pugnas de colores ya están más limitadas. Por ejemplo, la pugna roja no la pueden usar unidades verdes. Entonces, como que el foder se limita bastante y... Sí. Realmente considero que Flavia es mer. Y lo vuelvo a decir, esta espada, de hecho, no está nada mal. Simplemente esta unidad no destacó demasiado pues porque... Es una unidad básicamente difícil de obtener y tiene una clase muy saturada, ¿no? Entonces, una lástima. Pero bueno, es un muy buen chocolate. Me gusta el chocolate. Me gusta el chocolate. Vamos a tirar los grises que son el orbe más importante. Vamos a ver si sale. Él es. Es Sakura. Vamos. Sullivan. Dame a la niña. A las niñas. ¡No! ¡No, pelonchas! Ay, ¿por qué siempre eres tú? ¿Por qué siempre eres tú el que sale invocando en el gris? ¿Por qué siempre es gris, amigos? Ojalá que ya le den un alt a gris. Digo, muchos esperábamos que saliera el file en el gris, pero pues nunca salió. Esperemos que este ya sea el año. Esperemos que este ya sea el año, Tania. Este, pues porque, bueno, o sea, llevamos esperándolo. ¿Cuándo fue que, cuándo fue que lo le hicieron el pequeño teaser en las creando lazos? Creo que tiene como dos años de eso. ¡Guau! No puede ser posible. Otra vez. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Esto es un mal chiste! ¡Esto me lo está haciendo a propósito el juego! Güey, veinte invocaciones, güey. ¿Ok? Hasta ahorita, pues bueno, ya salieron dos, cinco estrellas. Y obviamente eso está muy bien, pero... Pues nadie del pool, ni siquiera... Nadie de Focus, perdón. Ni siquiera Hanna ha salido. Ni siquiera Hanna ha salido. Y eso que si han salido rojos, ¿eh? Yo tengo muy buena suerte con los cuatro estrellas de por sí. Vamos a ver... Un gris nada más, en serio. Un gris nada más, en serio. Se reinició la cuenta, por cierto, porque salió Flavia. Entonces está en tres por ciento. Sí. Me gustan los contadores, pero siento que tres siguen siendo muchos. O sea... ¡Oh, por fin una Hanna! ¿Es de cinco estrellas? ¡Claro que es de cinco estrellas! ¡Claro que es de cinco estrellas! Porque estas unidades nunca me pueden salir cuatro estrellas. ¡El pool no va a danzar! ¡Maldita sea! ¡Ay, Hanna! Te amo y te odio al mismo tiempo. ¿Por qué me haces esto? Amigos, Hanna está muy, muy fuerte. En el sentido del VST, esta mujercita puntúa 200 de VST. ¡200! O sea... Es ridículo pensar que esta unidad puntúa 200, pero lo hace. Entonces, vale mucho la pena armársela a más diez. Solamente, pues por si ahorita ustedes necesitan una unidad de espada para Coliseo. Esta es la unidad que seguramente van a querer armarse. Necesitan conseguirle algunas cosillas, pero... Pues realmente no diría que el fodder es suficientemente difícil de conseguir. Incluso, pues aquí está el Takumi. Si se consiguen el Takumi, le legan el luchador sagaz. Necesitan la espada arcana y todo, pero... Esta unidad es bastante ridícula. Por eso me gustaría sacar más copias. Digo, no me la voy a armar más diez. Pues porque la verdad, no. Ya tengo a Manuela. Y digo, Manuela puntúa menos, pero Manuela sigue siendo muy útil. Aparte, pueden ver que no me va muy bien con estos proyectos de cuatro estrellas. Me cuesta mucho trabajo siempre sacar copias. Y no sé por qué. Yo he visto que hay gente que con... Yo he visto que hay gente que con 400 orbes se ha armado muchos proyectos. Pero es que hay gente que tiene mucha suerte. Hay gente que tiene mucha suerte y saca muchísimas unidades focus así. Y no le salen cinco estrellas, siempre le salen cuatro. Pero yo no soy uno de esos. Maldita sea, vale. Ok, el Oscar, claro, el Oscar, el Oscar. Claro, el Oscar, el Oscar, claro, el Oscar. Vamos a tirar el azul de arriba. Güey, no puedo creer que haya salido cinco estrellas. Sí, siempre me pasa lo mismo. Me da risa pensarlo porque... Esto sí me ha pasado desde el año pasado. O sea, esto de hecho sí siempre me pasa. Esto no es como lo que estaba mencionando al inicio del video. Ok, a ver, bueno. A ver... A ver existe. Lo único malo... No me quejo de que sean cinco estrellas. Lo malo es que pues no avanza el raid. Por lo menos salió cuando estaba en tres y no en tres setenta y cinco. Todavía hay chance de que suba. Pero bueno, ya vi que Liz no me va a salir invocando. Obviamente no me va a salir invocando. Porque soy tonto, iluso y espero que me salga en la invocación. Siempre me pasa lo mismo. Vamos a seguir tirando. Ojalá que salgan grises. Un gris nada más. En serio, un gris nada más. O sea, en serio. En serio. No te puedes dignar en darme mínimo dos. Ok, hay que ver si salen más Hanas mínimo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Hana? Ah, claro. Lonsu. Wow, qué útil Lonsu. Qué útil el Lonsu. Sí, estoy seguro que lo voy a utilizar mucho. Ok, no puedo creer que se llame Lonsu. Amigos, nunca voy a superar lo de Lonsu. Eso, eso ténganlo por seguro. Nunca voy a superar lo de Lonsu. Tampoco salió Hanas aquí. Les digo, o sea, hay gente que saca... Si yo fuera otra persona y tuviera mejor suerte, ya tendría mi Hanna 40 más 5. Puede sonar exagerado, pero es que de verdad hay gente que logra hacer eso. Yo no entiendo cómo. Yo no entiendo cómo. Vamos a ver si sale Leo. Que bueno, ni tan mal, güey. Ah, ok, Sheena. ¿Para cuándo un alta Sheena? No puedo creer que sigan sin darle un alta Sheena. Es una mujer muy, muy bonita. Sí, lo que les decía de los contadores, creo que efectivamente ahorita que ya estoy invocando y ya veo cómo puede estar el potencial de esto. Sí, yo nada más le bajaría a uno. O sea, que la tercera invocación sea el Focus. Me sigue pareciendo bastante que sea la cuarta y no la tercera. A lo mejor saben esto en dónde va a servir en banners donde hay muchos Sparks. Por ejemplo, en el banner de los Brave Heroes, a la gente que tira los cuatro Sparks. Eso de hecho va a ser muy útil. No, para la gente que se arma proyectos más 10 en banners que van regresando con porcentajes altos. Esos banners sí va a estar interesante, pero por ejemplo, para este tipo de banners, no sé, donde tiras poquitos orbes. Entonces, siento que no es como la gran maravilla. Por ejemplo, en los banners de nuevos héroes, ¿qué tanto va a servirte? No mucho, en realidad, yo me imagino. Faltan 10 invocaciones. Vamos a ver si sale algo, porque, güey, este círculo estuvo tan aburrido que ni siquiera me dieron ganas de comentar lo que salió. Este, ok, salieron dos grises al menos. Vamos a tirar los verdes primero. Vamos a dejar el hype del rojo a ver si sale otra Hanna ahí. Y no es cinco estrellas. A ver, vamos a ver qué sale en el verde. Ojalá salga algo bueno. Ojalá salga algo bueno. ¡Se salió! Ok, 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 ok. Ay, ni tan mal, eh, ni tan mal. Tiene que ser más res el güey. Tiene que ser más res el güey. Por favor, que sea todo menos, menos res. Claro, ya lo sabía. Es que ya lo sabía. Es que ya lo sabía. Es que yo pido algo y el juego se encarga de dejarme en ridículo. Es más ataque y ese IV está bueno, pero es menos res. Es literalmente el peor superbug que pudo haber tenido. Porque esta madre funciona con resistencia, güey. Ni siquiera sé si tiene Super Bane aquí. No me acuerdo dónde tienen los Super Banes. Tiene buen fodder. A ver, creo que vale la pena utilizarlo. Como ya mencioné cuando vi el tráiler. Creo que la unidad, de hecho, no está nada mal. Y estamos hablando de un Leo que no es malo. O sea, créanme que es difícil de creer. Pero realmente no está nada mal. Eso de su efecto de gravedad puede envejecer relativamente bien. La única cosa que tiene es que... ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Han pasado años! ¡Han pasado años! Pero por fin, amigos. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Tengo ganas de llorar! ¡Por fin pasó! ¡Por fin salió un ases! Pensé que era un mito. Pensé que era una leyenda. Un cuento de hadas que le contaban a los niños. Pero ya vi que no. ¡Sí existe! ¡No es el chupacabras! ¡Wow! Güey, quisiera armarme más días a esta unidad. Pero nunca lo voy a lograr. Nunca lo voy a lograr. Apenas me acaba de salir un amigo. Desde que anunciaron a este personaje. Y la metieron al pool. No me había salido ni una pinche copia hasta el día de hoy. Ok. A ver. Este círculo... Pues está chido, ¿eh? A ver. Aquí hace falta que salga Hanna. En los grises tiene que salir el list. Pero sí. Pues si sí se logra el círculo va a ser muy bueno. ¡Vamos, Hanna! ¡Vamos, Hanna! ¡Ah! ¡Zed! El Zed. De forma no irónica la espada de Hanna para Zed. Se me hace muy buena. No sé si más que el arma arcana. Es que la verdad el arma arcana es muy buena. Pero esta espada de Hanna es también una muy, muy buena espada. Y la verdad sí le compite al arma arcana en algunas cosas, ¿eh? En algunas unidades. Ok. Tania otra vez. Hay que esperar el refín de Tania. Parece que todavía falta un rato. Esperemos que sea bueno. Como fue bueno el refín de Norm. Yo espero que también el de... El de Tania sea bueno. Ojalá que sí. Ok. Vamos a ver si sale algo porque se va a reiniciar la cuenta. No. Yo esperaba irme con dos Ls al menos. Y ya vi que no. Nada más voy a sacar una. Otra vez, como siempre. Una nada más. Pero a ver, no me quejo. De hecho saqué cosas en el banner. Bueno amigos, último círculo. La verdad es que hasta eso no me fui con las manos vacías. O sea, creo que saqué cosas. Y la verdad las cosas que saqué están interesantes. Simplemente, pues bueno. Obviamente quería el Ls y no ha salido. Por lo tanto el último círculo me imagino que tampoco va a salir. Porque se nos reinició la cuenta y estamos en tres otra vez. Pero bueno, para eso existe el Spark, ¿no? Vamos a tirar el último círculo. Vamos a ver si incluso salen grises. Pues salió uno. Y salieron tres azules también. Es la oportunidad de Takumi de salir. Porque Takumi no ha salido. Vamos a tirar el verde. Vamos a ver si sale. El otro Leo. Ok, no sale otro Leo. Mi Leo se quedó menos res. A ver. Este güey tiene mucha resistencia. Creo que incluso menos res debería de poder seguir activando bien el efecto de su arma. Pero, pues sí le va a afectar. Sí le va a afectar. Creo que definitivamente el menos res le afecta. Pero se puede arreglar. Siempre le puedes dar Fortress en la esquila. Ni siquiera es el Karo. O sea, le das el bastión de resistencia. Le pones la resistencia fantasma. Y ya veo que le pegue literalmente a todo. Ya salgo a lo que estoy muy acostumbrado. Mi Mila sigue siendo menos defensa, amigos. La Mila original que me salió fue menos defensa. Y sigue siendo así. Pero sigue funcionando. Espero que Leo sea lo mismo caso. Claro, claro. Ferninand. Wow. Qué pull tan útil. Estoy seguro que a Ferninand lo voy a usar muchísimo. Ok, vamos a tirar el último azul. No creo que salga Takumi aquí. Pero bueno, la fe nunca muere. Obviamente estoy esperando que ese último gris sea el is. Así se va. 40 más 1. Es que incluso ni siquiera sé si combinaría. Es que el fodder es muy bueno, pero... Ah, sí, Donnel. Sí, no esperaba nada del azul. Espero del gris. Espero del gris, amigos. Espero del gris. Espero del gris. Espero del gris. Vamos, ya tengo a Liz. Ya sale Spark. Pero quiero que salga otra. Ay, ¿para qué le hago de emoción? Va a ser un 3 estrellas pitero. Va a ser un 3 estrellas pitero. Salió humo. No, es un 3 estrellas pitero. Vamos. ¡Eliz! ¡Eliz! No, es peor a Sama, güey. Chinga tu madre a Sama, güey. ¿A quién le gusta a Sama? Nunca he conocido a un fan de a Sama. Seguramente no existen. Vamos a tirar el Spark ya. No creo que la invocación haya sido mala. De hecho, les voy a ser honesto. Hubo un momento en donde realmente pensé que no iba a sacar nada. Nada. Y al final, pues de hecho, pues sí saqué cosillas. Saqué cositas. Considerando la cantidad de orbes que estoy invirtiendo, creo que las cositas que saqué están bastante bien. Idun, Flavia, incluso saqué a Leo y ahora a Eliz. Bueno, obviamente esta Eliz me la voy a quedar. Digo, si en algún momento consideré fodearla o legarla, pues obviamente ya eso ya murió porque no saqué más de una. Güey, aparte Sakura y Eliz me gustan mucho. Ravioli, Ravioli, no le hagan nada a las lolis. A ver, ok. Quiero ver específicamente cómo se llaman las skills en español porque creo que no lo he visto. Regreso es un muy buen especial de curación, pero pues en sí lo más importante es la presión sagrada. La presión sagrada es un especial muy importante. Puntúa 500, tiene puntuación alta para Coliseo. Por eso siento que ya las unidades de bastón realmente tienen el potencial para jugarse en ese modo de juego. Realmente me da mucho gusto porque creo que las unidades de bastón pueden ser muy buenas ahí. Pero pues estaban limitados. Sobre todo el especial los limitaba bastante. Entonces ya tener un especial de alta puntuación es positivo. Este especial es muy bueno. El único pecado es que es de 3. Y desafortunadamente creo que para fodearlo cuesta un poco de trabajo porque ahorita no hay como un bastón muy bueno para activar este especial. Quitando este. O sea, este bastón es increíble activando especiales. Este de acá, el bastón dual. Pero quitando este bastón dual realmente no hay otro bastón que active rápido esto. Entonces esperemos que el bastón arcano que salga pronto, esperemos, tenga la capacidad de activar esto más rápido. Por lo menos viendo que este bastón tiene menos 1, me da esperanza de que el bastón arcano también lo tenga. Entonces eso es algo muy positivo. Obviamente también tenemos la nueva skill B que me imagino que necesita bastón furioso 3. Bastón furioso 3 está aquí. Pero esta es la nueva skill que también existe llamada justicia poética. Efectivamente requiere el bastón furioso 3. No me sorprende mucho. Esta skill B también es muy buena. Sobre todo para bastones que tengan el efecto pues del bastón brillante en el arma. O pues los que puedan conseguirse el refín ahí que literalmente deberían ser todos. Y en sí es muy buena esta skill. El único problema igual es que sigue siendo B. Y la skill B pues está un poco peleada pues porque ahí va el canto también. Entonces está un poco complicado. Pero pues bueno, me imagino que en bastones siempre vas a querer tener bastón brillante y bastón furioso. Y obviamente pues vas a preferir tener esta skill B. Y es muy buena también. Y también viene con sanación. Digo, ya de entrada esta unidad seguramente se va a jugar en asaltos etéreos. Yo al menos la voy a jugar ahí. Pues bueno amigos, no tengo más que agregar. Vamos a hacer un recuento de los daños. Que no vamos a lograr ver todo pues porque tuve que limpiar un poquito. Pero pues bueno, vamos a ver las cosas más importantes naturalmente, ¿no? Entonces, de hecho la invocación comenzó con Idun. Insisto que este es un muy buen pool. Me gusta Idun. No utilizo la mía, pero es más porque no tiene buen fodder ahorita. Necesito conseguírselo. Entonces, sí. Me imagino que se usa más de ayuda cercana. Todavía no utilizo el manual de ayuda cercana que tengo ahí. Me imagino que a lo mejor se lo puedo dar ya. Ahora que mi Idun ya no tiene una inversión tan mala. Tenemos a Flavia. Flavia, insisto que ya la tenía. Este es un merge muy positivo para la unidad. No considero que voy a usarla mucho, pero bueno, el potencial siempre está ahí. Nada más salió una Hanna, lo cual es muy triste. O sea, de por sí no me la iba a armar, pero digo, las esperanzas siempre están ahí depositadas, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor me salen tres o cuatro y a lo mejor ya en un futuro puedo ver si le invierto o no. Pero ya di que no. Ya di que no, no. Simplemente no tengo suerte con las unidades de cuatro estrellas. Y hay que ver qué hago con esta. El fodder es muy bueno. A lo mejor termino legando la espada. Digo, no lo sé. Salió Leo. Este fue un buen pool. El problema es que fue menos res. Igual no sé si me lo voy a quedar. A lo mejor termino legándolo al final. Si veo que de plano no me gusta mucho lo que hace. Pero en teoría yo siento que es bueno porque este efecto no está nada mal. ¡Salió Shes! Este lo crean o no. Es un pool muy bueno para mí porque ya vi que no es un mito y que sí sale invocando. Pero güey, me hace falta ocho. ¿Cuándo me voy a conseguir las otras ocho? Y bueno, él es obviamente que es la unidad que queríamos. Entonces, pues bueno amigos, no tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido a algunos para burlarse de mí. Porque ya sé que mucha gente ve estos videos nada más para burlarse de mí. Entonces, espero que te lo hayas pasado bien amigos. Si te gustó el video, por favor deja tu like. Checa la lista de reproducción de Un Hombre Triste Invoca. Hemos invocado últimamente bastante. Y esperen otra invocación este mes por el banner de Nuevos Héroes. Que va a salir en unos días más. Y no tengo más que agregar. Vuelvanse miembros del canal, ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos, si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más que así sea. También únanse al Discord. Más chafa que de todo fey en el internet. El link está en la descripción. Si se unen, probablemente deje de estar menos chafa. Entonces, espero verlos ahí hermanos. Ravioli, ravioli. No le hagan nada a las lolis, por favor. Porque ese es mi trabajo. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!